Las adivinanzas son un recurso excelente para acercar a los niños y las niñas al mundo de las palabras. Hoy te proponemos tres adivinanzas del escritor Carlos Silveira. Mi picadura es dañina, mi cuerpo insignificante, pero el néctar que yo doy se lo comen al instante. ¿Quién soy? Sí, soy la abeja. Tengo un traje verde, todo arrugadito, lo lavo en los charcos, lo seco al solcito. ¿Quién soy? Sí, soy el sapo. El roer es mi trabajo, el queso mi aperitivo. El gato ha sido siempre mi más temido amigo. ¿Quién soy? Sí, soy el ratón.